¿Y qué andas? ¿Por qué te estaba esperando? ¿Y qué andas? Bueno, hay algunas novedades en la política. Ya tengo gente que no me saluda. Dice que vienen a Bones. ¿Perdí amigos? No, pero... Ya tenés 10%, 10%, 3 veces más y va a tener la mitad de la gente que lo te va a ayudar. La gente que invita a comer yo. Sí. O por lo menos por una buena taza. Lleve las tacitas. Taza, el hijo de Cochise. Ese me va a acordar, yo no. Pero bueno. Bueno, a ver, Guillermo Dietrich, Ministro de Transporte de la Nación. Sí. Varias veces vino a Rosario, viene, seguido, es un asiduo visitante de nuestra provincia. Yo lo vi en Plaza Llubel una vez que venía con Anita, que estaba recorriendo Nahuel, la zona de Nahuel, los chicos que estaban jugando al rugby, sí. Viene y hace algún acto formal, algún acto... Acto relámpago. Oficial. Es el que más viene del gobierno nacional. Es el que más viene. Pero claro, hay un interés político detrás de esas visitas que realiza el Ministro Dietrich, porque estaba armando, y digo, en tiempo pasado, estaba armando un espacio electoral propio. Quería jugar con candidato propio en la interna de Cambiemos, del PRO. Aquí en la provincia de Santa Fe. En la provincia de Santa Fe. Y tenía un candidato a gobernador que se había elegido junto a los empresarios que se nuclean en la Fundación Libertad. ¿Quién era ese candidato a gobernador? Gustavo Nardelli. Sí, titular del Puerto Rosario. Es de Vicentín. Sí, sí, de Vicentín, pero titular del Puerto Rosario. Ahí lo vemos en la foto a Gustavo Nardelli. Este empresario, muy vinculado, obviamente, a la Bolsa de Comercio, con un puesto muy importante como CEO en Vicentín, iba a ser el candidato que había elegido tanto la Fundación Libertad como el Ministro Dietrich. Tienen un vínculo personal afectivo, son amigos con Dietrich. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sufrió el veto de la fiscal de la nación, que es Lilita Carrió. Bien. Lilita Carrió, ahí la vemos también a Lilita, con un gesto adú. Ahí está el onerón. Ahí está firmando el veto, diciendo, Nardelli, no puede ser candidato de Cambiemos. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, porque está vinculado a los puertos. No quiere... Bueno, entonces estigmatiza el puerto de Rosario. No, no lo estigmatiza. Dice que por el puerto de Rosario entra y sale droga. Es la puerta de la droga... Lo dice Elisa Carrió. Bueno, esto es lo que dice Carrió. En realidad dice que por todos los puertos de la zona es la entrada de la droga a la Argentina. Entonces lo dice públicamente. No es joda esto. A ver, perdón. O utilizo otro término, eso es. Utilicé ante uno. No es joda esto. Esta circunstancia no es broma. No, no... Es muy compleja. Porque, a ver, vamos a pensar. El gobierno de Macri es un gobierno que pone todos los porotos precisamente en los porotos. Es un modelo agroexportador clásico, como en la década de 1880, donde la producción del campo va a derramar y en algún momento algo vamos a recibir el común de los mortales. Sí, pero, vamos, 5 millones de habitantes en aquella época. Sí, y ahí no alcanzaba tampoco. Y nunca derramaba. Imaginate ahora con 40 millones. Bueno, Carrió, al poner el eje, porque aparte amenaza con una investigación a los puertos de la ciudad de Rosario... No, no amenaza, lo quiere hacer, lo va a hacer. Pero si lo hace, va a generar otro frente de conflicto al gobierno de Macri con su principal sostén, porque el campo sigue siendo el principal sostén de este gobierno. Ya se peleó con los industriales. En realidad, se va a pelear fundamentalmente con el grupo Vicentín, que además es un... Y, pero, ¿se investigan todos los puertos, Gustavo? El grupo Vicentín es no amigo, es muy amigo de Mauricio Macri, directamente. Por lo tanto, me parece que ahí sí la van a tener que cortar acá arriba antes que siga. ¿Se va a investigar a Vicentín o también se va a investigar a Cargill, a Noble, a...? Eso se lo hizo siempre. Me parece que el problema es cuando entra un grupo a ser investigado que no ha sido nunca investigado. A Cargill, todos han sido parte de una investigación siempre, pero Vicentín no. Sí, pero una cosa es que te investiguen por evasión fiscal, para que te controlen a ver que no se comercialicen granos en negro. Y otra cosa por presunto narcotráfico, por sospecha de que por tu puerto está ingresando el narcotráfico. Es grave esto, esto es muy grave. Y es triste. Ojalá que eso no sucede. Si Carrió lo dice, tenés un 50% de que sea mentira y un 50% de que sea verdad. Se ha equivocado muchas veces. Por eso mismo. Pero es una denuncia grave. Es grave. Ahora, esa denuncia... ¿Y esa qué está hablando? ¿Está junto para el Primo? Ahí está, exactamente. Esa es la... Algunos del PRO dicen, esto lo hace para allanarle el camino a Mario Barleta, que es candidato. Ahora, si fuese así, es una herramienta muy pesada, como decís vos, Rubén, muy delicada, como para jugar una carta de imposicionamiento electoral. Y después está el joven Angelini disputando ese lugar, ¿no? Y eso, claro, exactamente. Eso es una... ¿Por qué te nombra la Fundación Libertad? Porque son los grupos de empresarios que están tratando de poder tener su herramienta política hacia dentro de Cambiemos. Apoyan al gobierno de Macri, son muy defensores de las políticas liberales que está llevando a cabo el gobierno. ¿Pero qué dicen? Bueno, necesitamos tener nosotros... El propio candidato. El propio candidato. ¿Por qué? Había un concejal del PRO que no es del grupo de Angelini y ahí decidieron que sea Nardelli. El martes fue... No, no, nadie nacional. El martes fue 35 años de Medici, ¿no es cierto? Sí. Estaba en la cabecera Mirta Legrán y al lado el intendente de Santa Fe. Exacto, Jorge Corral. Viajó Guaso. Sí. Se dieron la mano y se abrazaron. Sí. Sellaron ya un acuerdo. Tres minutos. Está el tic, 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 tic. Hay una interna que se reedita en el 2019, puede ser, la de Anita Martínez, Roy López Molina. Yo no lo creo. Esto es un rumor que está circulando fuerte. ¿Quién apoyaría? Porque el que apoyó a Roy puede ser que termina apoyando a Anita. No se sabe, puede ser, puede venir por ahí. Pero está por definirse. Quien fue el sponsor de Roy puede terminar siendo el sponsor de Anita. Anita, me llegó esa versión, ¿es así? Esa es una de las hipótesis. La otra hipótesis, rápido te la digo, es que Anita esté jugando esa carta local para tratar de posicionarse como la vice de José Corral para la gobernación. Corral sigue con su ilusión. La última. Pañuelo Celeste, candidato o candidata de los Pañuelos Celeste en la provincia de Santa Fe. ¿Quién puede ser? ¿Quién? Amalia Granata. Amalita. Amalia Granata va a ser candidata a diputada provincial por el Partido Popular. Con Bonacci. Con el partido que tiene José Bonacci, uno de los partidos que tiene José Bonacci, como candidata a diputada provincial, ya está casi eso definido. Amalia Granata va a ser candidata y se queda en la provincia. No quería ser candidata en Santa Fe, no quería saber nada. Como Granata no vuela, no anda en avión, Bonacci compró una remisería. Sí. Sí, no sabía que se llamaba Iris. Amalia Iris Sabina. Sabina. Bueno, algo más que no te entero, porque escucho el arido por todos los rincones y los productores y hay gente que ya... Le noto nervioso. Sí, sí, ya está. ¿Me puedo llevar la copa? Sí. La taza. La taza. ¿Me tomo un escuí? Bueno, se termina el programa, señoras y señores. Será hasta la próxima semana, una nueva edición de La Divina Comedia. Sigo ganando amigos. Gracias, Nabone. Gracias, Gustavo. Y bueno, la semana que viene vamos a hacer. Chau.